El Día del Niño El Día del Niño El Día del Niño Al ir de una actividad de cine para conmemorar el Día del Niño con las veredas de Pabellón, Rosal, Común y Parquentá Continuamos trabajando y celebrando el mes del niño ¡Es hora de jugar! ¡Entra el Día del Niño a todo el mundo!